Buenísimo, Alicia León, Quiluminati, saludos, dice, fuerte tormenta en el Valle de México, exactamente, pues, hay distintas, este, pues, posibilidades de tormentas en el centro y sur de México, pero déjenme les platico, qué dice el Servicio Meteorológico Nacional, y también les muestro un poco, pues, lo que trae este mapa, el mapa de Windy.com, que les mostramos aquí todos los días, vamos viendo, pues, qué es lo que se espera al respecto. Perfecto, permítanme, este, tantito, y mientras, no sé si tenemos por ahí los comentarios de Face, ahorita vemos también el huracán Oscar, ¿no? El huracán Oscar por ahí. Este, Irwin, ¿cómo estás? Desde Veracruz nos saluda, también dice, Mauri Rash, hice una pregunta, ¿qué pasa si en Estados Unidos no dejan entrar los inmigrantes? ¿Dónde se quedarán? ¿En México? ¿O van a regresar a su país? ¿Qué pasaría con ellos, pues? Pues, muy buena pregunta, muy buena pregunta, habrá gente, como ya ha estado sucediendo, mucha gente que no la aceptan, pues, acaba regresándose a México, otros intentarán, este, aprovechar esto que ha ofrecido Peña Nieto, intentarán, seguramente, si no hay la oportunidad de ir a Estados Unidos, intentarán aprovecharse, quedar en algunas regiones de Oaxaca y Chiapas, ¿no? En las que hay oportunidad para algunos, si cumplen los requisitos, para entrar como refugiados. México regresa más migrantes en los últimos años que Estados Unidos, ¿eh? O sea, no lo vemos porque es algo diario, es como un, este, tema hormiga, ¿no? En el que todos los días México regresa migrantes a Estados, a distintos estados o a países de Centroamérica. México ha regresado por ahí una cantidad enorme, por ahí venía la, ¿te acuerdas? Lo comentamos, como 300 mil, una cosa así, y Estados Unidos va en doscientos y tantos mil. Sí, México supera por mucho el número de migrantes que regresa a Estados Unidos, entonces, este, es un tema por ahí también interesante de cómo está, pues, la necesidad en algunas regiones y cómo se activa aquí también todo ese tema. Miren, aquí está muy a lo lejos, pero ahí se ve, ¿no? En el Atlántico, el huracán Oscar, bien formado, bien potente, que estará generando algunas afectaciones para Bermudas, ¿eh? O sea, sí va a llegar a generar en estas regiones, en algunas islitas de por aquí, va a llegar un oleaje y cierto viento, pero no va a llegar el huracán para allá. El huracán va a irse hacia el lado este, noreste, hacia Europa, al parecer, miren ustedes, vean cómo se va, este, pues, yendo al norte y se va deshaciendo, se va, irá llegando por ahí del viernes al Reino Unido, irá llegando, pues, a Irlanda. No se espera que venga para estos rumbos y bien, vean ustedes en este momento cómo se encuentra el tema de potenciales huracanes. No hay prácticamente nada, posiblemente por ahí se dé una posible, una formación de tormenta tropical para los próximos días en el Pacífico. Esta que ustedes ven ahí, miren, déjenme y me acerco un poquito. Esto pareciera que se puede hacer como una tormenta tropical por ahí del sábado, próximo sábado 3 de noviembre, y luego el domingo iría, 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 este, por ahí avanzando hacia los cabos. Es posible que les lleguen vientos, que sí les lleguen lluvias a esa región, así que atentos amigos de los cabos, pero se supone, vean ustedes, se va a deshacer. Ahora, esta misma tormenta tropical con un cambio de condiciones igual, pues, puede ser una depresión tropical, una tormenta tropical o tal vez no llegue a formarse. O sea, mientras tanto, pareciera que para el martes 6 de noviembre o el miércoles 7 se deshace, pero, ojo, sí es posible que generen algunos tipos de lluvias por ahí, de tormentas, no muy grandes como las que trajo Vila, pero, pues, vean ustedes, o sea, generaría algún tipo de nubosidad en la próxima semana. En 7 días estaremos viendo esto. Mientras tanto, regresemos al día de hoy. Así es como se encuentra el país. Vamos a alejarnos un poquito para que vean el mapa completo. Miren, pues, bueno, así es como se ve el país. Mientras tanto, les comento, mañana se prevén tormentas fuertes en Hidalgo, en Guerrero, en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca y Chiapas. Ojo, en algunas regiones de esos estados. También tormentas fuertes en Tamaulipas, en San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco. En algunas regiones también de esos estados habrá esas tormentas fuertes. Lluvias con intervalos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También lluvias aisladas para Sinaloa, Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima y Guanajuato. El tema es que habrá una serie de vientos hasta de 70 kilómetros por hora a Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Es un evento de surada, así es como le llaman, es una surada, ¿no? No voy a ponerle una R más porque entonces va a oír muy feo. Es una surada en la que va a traer muchísimo viento a lo largo de las costas de Tamaulipas y de Veracruz. Ojo con ese tema porque pues viene día miércoles un nuevo frente frío y traerá por ahí pues una baja de temperaturas probables en buena parte del país. Temperaturas desde 0 a 5 grados en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz. O sea, toda la sierra mexicana prácticamente o casi toda va a estar con unas temperaturas bastante frías. Al mismo tiempo se siguen manteniendo regiones con calor. Por ejemplo, Baja California en algunas regiones habrá calor todavía. Baja California Sur también en buena parte de ese estado. Sonora, Sinaloa, sobre todo en la costa habrá calor. Chihuahua habrá regiones con calor, habrá regiones con frío. Habrá una combinación ahí interesante. Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasso, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Serán estados que tendrán en algunas áreas pues un tema de temperaturas altas todavía. Ahora empieza el día miércoles. Empieza de esta forma. Vean ustedes, se empieza pues con temperaturas incluso algo cálidas. Vean ustedes, en regiones pues desde el Golfo de México, todos los estados que están ahí de Veracruz, Tamaulipas, Mérida, Tabasco, Yucatán, pero también por el Pacífico, allá para Oaxaca, Guerrero, hasta Baja California, etcétera, etcétera. Pero miren, vamos a ver cómo en la noche bajan las temperaturas, aparte de lo normal, ¿no? De que bajan las temperaturas porque es de noche, pues estará llegando. Vean ustedes, desde Albuquerque, Nuevo México, estará entrando un frío bastante interesante en el que en Juárez se esperan temperaturas de 7 grados. O sea, en Nogales, por ejemplo, 9 grados, en Ensenada aparecen de 16 grados, en la noche, en la mañana de lo que es el jueves, ¿sí? Pues seguirá avanzando este frente frío hacia distintas partes. Entra, al parecer entra por Chihuahua, ¿eh? Pero igual, pues no se confíen, amigos de Coahuila. Bueno, también hacia Texas, hacia Texas del lado oeste, del lado oeste va a estar por ahí, pues llegando este frente frío en el que, pues bueno, para el día jueves en la noche se mantiene el frío, pero ya no tan fuerte. O sea, el miércoles digamos que es cuando más posiblemente baja la temperatura y luego el viernes, ojo, el viernes, pues se mantendrán frías las noches hasta 14 grados en esas noches. Para el fin de semana vuelven las temperaturas un poquito a mejorar y en tema de lluvias, pues vean ustedes las nubes, cómo se van a estar comportando. Texas, pues con mucho nublado, prácticamente todo el estado está nublado, incluso con tormentas en algunas regiones. El día de mañana seguirán avanzando hacia Houston, hacia los estados del sur del lado oeste, del lado oeste de Estados Unidos, pues irán generándose algunas tormentas. Pero, pues mañana, como quiera, volvemos a tener varios estados, varios estados por ahí con temas de nublado. Hacia buena parte de Estados Unidos, desde Texas hasta zonas, pues muy cercanas ya a lo que son los lagos. Hay una racha de nublados, de lluvias, de tormentas incluso, que estará avanzando el día de mañana. Y también, bueno, pues seguirá hacia el jueves avanzando hacia Florida, hacia las Carolinas, etcétera, etcétera. Vendrán buenas lluvias en esa región del este de Estados Unidos, del norte al sur. También hacia lo que es el lado oeste, siguen dándose hacia Canadá, parte de Oregon, parte de Washington. Algunas lluvias que están entrando, pues con algo de frío, incluso bastante frío para los próximos días. De hecho, miren, por ahí del sábado, este estará entrando bastante frío, incluso bajando hasta Denver, hasta Nueva México, que es el frío que viene, pues también hacia este país. Y yéndonos hacia Centroamérica, viéndonos para el día, muestro aquí el mapa del día de mañana, mucho calor en Centroamérica, pero en tema de lluvias, evidentemente baja, a pesar de que ha habido un montón de tormentas últimamente, baja, sigue habiendo nubosidad, sigue habiendo nubosidad en Colombia, en Venezuela, que en cuanto a temperaturas, pues traen temperaturas bastante cálidas. De hecho, vean ustedes hacia zonas de Brasil, vean ustedes, o sea, muy, mucho calor en distintas regiones, llegando a 40 grados, imagínense, miren todo Brasil, o sea, está, bueno, con bastantísimo calor. Igual también, pues, Perú, entre que la mitad del país está con frío, la otra mitad está con calor y Ecuador también, con regiones frías, con regiones muy cálidas, hay una combinación interesante. Bolivia, igual, hacia el sur de Bolivia, frío hacia el norte, pues mucho calor por ahí. En estas zonas, mostramos aquí rapidito el tema de lluvias, en estas zonas, el día de mañana, este, permítanme por ahí que aparezca el mapa este. Y, miren, de entrada, regiones de esta zona del país, de Bolivia, de Paraguay, habían estado en una serie de, pues, de tormentas en los últimos días, que en las últimas semanas, que después, en los últimos días, ha ido, pues, disminuyendo. Está windy.com, atoradísimo aquí, entonces, pues, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos caímos? Pues, sí, estamos atorados. ¿Sí? Ya, ok. Buenísimo, pues, a ver si nos están viendo, amigos de Facebook, mientras leo algunos comentarios en Facebook, no sé si estén por ahí conectados. Está todo medio raro. ¿Cómo estás por ahí, este, Alicia León? Dice, ¿qué van a hacer en México? Dice, mi hija, con un buen currículum y dos carreras universitarias, tardó tres meses en conseguir un buen trabajo, dice Alicia León. El tema es que hay, sobre todo para los profesionistas en muchas regiones, hay problemas.